Me perdí una vez en aquel paisaje que inventé Ay, donde la sombra me conquistó Derramaba una baba pegatosa Y en su sueño más espeso me dejó Y hoy respiro el aire aquel De colores que yo solo puedo ver Y aunque nunca huela bien Sé que su perfume apreciaré Otra vez Otra vez Música En cada sombra la figura de la parca No despega sus miradas tan urgentes Quiero ignorarla pero sé que está presente Y esperando por mi hora impacientemente Pero hoy me quedo acá Porque hay visiones que mañana no podré recordar Y ese miedo solo hará Que me ponga a pensar Y que está bien y que estás mal Nada más Nada más Nada más Nada más Gracias a saber No despega sus Gracias.